Albert Ruiz Mestre nació en Valencia en 1994. Lleva escribiendo desde la secundaria y ganó en el instituto varios concursos de poesía y de relato corto. Actualmente trabaja como ingeniero mecánico. En 2021 publica, en colaboración con Europa Ediciones, su nueva novela intitulada Sobre la nieve y bajo la niebla. Y hoy tenemos el placer de entrevistar al mismo Albert, que está aquí conectado con nosotros. Hola Albert, un placer verte. Hola, igualmente. Cuéntanos un poco, por favor, de qué va tu libro. Es una novela juvenil de aventuras con un toque posapocalíptico. Me parece que está de moda esas distopías donde algo ha salido mal y todo se ha ido al traste. En ese caso hay muy pocos personajes porque la humanidad se ha visto reducida y eso hace que sea un relato en el que se muestran pocos personajes, pero tienen un gran peso en la historia. No quiero destripar demasiado, pero estos personajes tienen que enfrentarse los protagonistas son dos, Blanca y Teras, se encuentran en ciertas circunstancias y tienen que sobrevivir en un mundo hostil donde hay muchos peligros y no sé hasta dónde llegar. Ya está, ya está. Lo dejamos a los lectores. Sí, sí. No quiero decir de más porque creo que un punto fuerte que puede tener esta historia es que hay sorpresas desde el primer momento. Entonces no quiero hablar de más. Albert, mira, me gustaría saber cuál fue tu inspiración para escribir esta novela o quién fue tu inspiración. A mí este género o este subgénero de aventuras en mundos posapocalípticos me ha gustado desde siempre y hay varias novelas o películas o series que me han inspirado. Pero sobre todo, como empecé a escribir esta historia hace mucho tiempo, no lo recuerdo con claridad, pero sí que recuerdo un momento de estar jugando un videojuego que también es parte de la inspiración, donde el ambiente era opresivo, estaba esa niebla y esa nieve, como se dice en el título. Y yo creo que esa fue la máxima inspiración, de sentirme muy vulnerable, desprotegido. Y esa sensación era la que intentaba transmitir sobre la nieve y bajo la niebla. Sobre esa sensación construir los personajes, construir la historia, construir la trama. Pero el origen sería esa sensación de vulnerabilidad y de sentirte perdido. Y al tratarse de un género y de una base de trama de la novela, que, como dices tú también, ahora está muy en tendencia, ¿te gustaría ver tu libro un día como un producto audiovisual, también una serie o una película? Desde luego que sí, porque creo que al haber tanta acción y al haber tantas escenas, tanto de lucha, persecuciones, me da la impresión de que sí que podría ser una historia cinematográfica o que pudiera servir. Y es más, algunas escenas llegan a un punto que te las imaginas cómo serían en pantalla y a partir de ahí las escribes, cuando tu inspiración han sido películas y series, como es el caso. Una pregunta mucho más personal. ¿Cuál fue la sensación al ver tu libro por fin publicado? Al principio no me lo creía. Al principio cuando recibí la llamada de hemos leído el manuscrito, nos interesa. Yo sospechaba porque llevaba mucho tiempo intentándolo y no lo había conseguido porque aún no había trabajo que hacer en la novela, había que hacer modificaciones y había que mejorarlo. Cuando por fin me dijeron, nos interesa, queremos publicarlo, fue una sensación primero de incredulidad y luego una alegría. Porque llevaba muchos años trabajando en esa novela y que por fin poder no solo compartirla con amigos y familiares, sino con todo el mundo o todo el que quisiera comprarla, una sensación indescriptible de alegría y de por fin todo ese trabajo poder compartirlo y que la gente pudiera disfrutar de ello. Porque yo disfruté mucho escribiendo la novela. Una última pregunta, Albert. Para cerrar esta entrevista, quiero dejarte un espacio para que pudieras decir a tus lectores lo que quieres. Es decir, ¿qué le dirías a tu lector ahora que puedes? Primero de todo, gracias por darme esa oportunidad, por ser paciente, aunque el planteamiento sea extraño, haberle dado una oportunidad a la novela. Y por otro, espero que haya disfrutado, espero que yo haya conseguido transmitir todo lo que he querido transmitir, que aunque hay peleas y hay escenas de acción, creo que hay un mensaje que he intentado transmitir de cómo la gente se apoya unos en otros, cómo se influyen en situaciones desesperadas. Y espero que haya disfrutado tanto como yo he disfrutado escribiéndolo, porque escribiendo disfruto muchísimo y espero que los lectores también puedan disfrutar. Muchísimas gracias, Albert, por tu presencia hoy y, por supuesto, te deseamos muchísimo éxito, con lo que seguramente será un camino largo de escritor. Muchísimas gracias. Un viaje sobre la nieve y bajo la niebla, compañeras inseparables de los protagonistas y espectadoras de los peligros y penurias a los que tendrán que enfrentarse, pero también de una metamorfosis interna de cada uno de ellos a medida que avanzan sus pasos. Sobre la nieve y bajo la niebla es la nueva novela de Albert Ruiz Mestré, ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. ¡Gracias!